Hola, hola, ¿qué te tienes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy 94 Gamer Bienvenidos al capítulo 39 del Pokémon X Carlos Bienvenidos a la liga Pokémon Vamos allá, chicos Hoy empieza la primera parte de la liga No sé si la de toda, a lo mejor la hago toda en una y se me va la cabeza Uy, qué bonitos los cuadros, por cierto Vale Vamos para adentro, ya no hay vuelta atrás Hemos entrado Sí Allá vamos Vale A ver qué nos cuentan por aquí Esta señora Así que tú eres el famoso Sok, ¿eh? Bienvenido a la liga Pokémon ¿Qué es esta señora? Sí, malo, la mímora de la altomando y... Ah, vale, yo he quedado En la liga Pokémon se encuentran los cuatro integrantes de la altomando y la campeona Si quieres desafiar a la campeona deberás de vencer primero a los cuatro mímores de la altomando Por ello tendrás que demostrar toda tu fuerza y agallas Pero eso debía ser pan comido para alguien que ha sido capaz de pararle los pies al Team Flare Tiene razón Vale Creo que está un poco mal la pantalla, pero... Ah, tampoco se lo dará tantos, pero... Vale, no recuerdo cuál era cuál No recuerdo cuál era cuál Quería empezar por el de agua y por el de fuego Que a per se era lo más fácil, pero no sé cuál es cuál sitio Creo que era de entrar cuando... Sí, creo que era de entrar cuando... No, amigo, sala de metal no Quiero empezar por... Vale, esta es la sala de metal Esta es la sala de... Sala de llamas, vale, me vale Si es la sala de llamas vamos a poner de primeras Que se ha caído Espíritus, espíritus en meditación, señores Vale, si es la sala de metal De las llamas, perdón, vamos a ver a este Y a este señor también de primeras Vale Vale, a priori el del fuego Debería ser el más fácil de los cuatro, vale Junto con el de agua Me da... El de acero no me da tanto miedo Porque tenemos un charizar a la milla al cabo Y se lo va a cargar a todos Que sobra, creo yo Eh, pero el que me da miedo es el de dragón Para el dragón sí que tengo un harto miedo Que ya veremos No me salieron niveles, vale Sé que el nivel máximo de la campeona Creo que es el 68, me dijisteis Y... Vamos a tener que jugar esto con mucha cabeza, vale Chicos, es importante jugarlo con mucha cabeza Pensándolos bien los movimientos Sé que habéis dicho miles de cosas Pero yo prefiero ir con el equipo Que me ha ido viendo a todo el bloque Esta gente ha estado con nosotros durante casi todo el bloque, vale Excepto los seis que murieron F por los seis que murieron, vale Es un equipo entero en verdad Pero bueno Bienvenido a la sala de las llamas De la liga Pokémon Me llamo Malva Y ahora vas a tener el gran honor de combatir contra mí Vale Primero que voy a tener el tomando Malva Tipo fuego Vamos a no mirar los movimientos Piroag Vale, perfecto Creo que he puesto de primera sala Vale, sí Tengo terremoto Para un piroar Baneón, vale Creo que con terremoto le deberíamos de Apagar ese fuego Vale, son más nivel No me importa que sea más nivel Generalmente No he liberado aposta Si eso lo he liberado ahora Entre capítulo y capítulo Sabéis que Tengo los Carmelos raros Pero bueno Vale Vale, vale, vale Vale Triturar Vale Puedo usar un restauro a todo Lo han usado Es bueno lo hay usado Sinceramente Le bajamos la defensa Eso quiere decir que está muerto De otro terremotoro Bozaron Me da igual Vale Y primer Pokémon Fuera de alto mando Vale Perfecto Vale Ahora hemos subido de nivel Perfecto Migue también Son 63 Perfecto Torko Vale Torko Es tipo Fuego puro También Vale Torko Es fuego puro Quiero que un surf Le podemos Matar De sobra Vale Tengo que jugarlo Todo esto Con mucha cabeza Chicos Porque es muy peligroso Se va tomando Al fin y al cabo Tenemos desbloque En nuestras manos Ya Vamos a hacer un Pro move Vale Vamos a hacer En celuvia Lo que hacemos Es que el tipo Fuego se vaya A tomar por ahí Y creo que Están tomando Debería estar Incluso ganado Maldición Me da igual Sé que se sube El ataque creo Se baja la velocidad Vale Y se sube El ataque Y la defensa Posible Si vale Vale Tenemos que atacar Antes que Vamos con un surf Vamos allá Vamos Vale Esta defensa Parece que no Pero puede haber notado El ganar Está el tomando Talonflame Obviamente Vamos a seguir Porque es talonflame Al fin y al cabo Sigue siendo tipo fuego Adam se puede rasear 65 Wow Vale Paga los dados Ataca antes Soy tipo hielo Paga los dados No hay que hacer metando Porque tipo hielo Es eficaz Contra volador Es un damagerino Considerable Vale Surf Perfecto Vamos Adam es un muy buen Pokémon Para esto Subir de nivel Los que quedáis Por favor Chandelure 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 Vamos a seguir Creo que Chandelure No tenga nada Tipo planta Nos jodería Vivos Pero creo que hay otro surf No hay algún fuso Ataca Adam Adam Ataca Adam Tienes que atacar Adam Tienes que atacar Vamos Adam Y el primer Y el primer Atomando Fuera Vamos Vamos El primer atomando Fuera Está muy bien Está muy bien Vale Subir de 64 Estamos a 4 niveles 5 algunos Vale Pero está muy bien Está muy bien Perfecto Venga chicos Primero atomando Fuera Nuestro esperante Consigue una victoria Aplazante Contra la malva De la altomando Vale Muy importante Primero atomando Fuera Vale Impresionante Voy a comunicar al mundo La noticia de tu Errasadora victoria En la liga Pokémon ¿Cómo? Con el emisor Evidentemente Esta vez me dan El pulitz El pupitz Pupitzer Es una broma De pupitar Con déjalo Vale Te ganas Dos tres miedos De la altomando Para tratar antes De enfrentarte a la campeona Puedes tomar ascensor Y regresar a la anterior Estancia Si estás Preparado Vale Lo primero es que vamos A curarnos Vale chicos Hemos jugado muy GG Esta pelea Vale Eh Sabéis que fuera de No Estar aquí Sabéis que fuera de combate Podemos curarnos Lo que nos dé la gana ¿Dónde están? Aquí Restórate todo Y Restórate Todo Para este Vamos a abrir el de fuego Tengo Tengo E3 ahí y tal Por lo que veo Perfecto Si vamos a ir a por el de fuego Bueno Por el de agua Creo que es muy importante Que este de primeros Este señor Over Over se puede rushear A los de Pero preferiblemente Se los puede rushear el caído Vale Ascensor y nos vamos Lo hemos hecho más rápido que quería La verdad Siete minutos para el primer alto mando No está nada mal Vale Diría que el de agua Es este de aquí A ver No Exclusa no suena a agua Exclusa suena A lo que quiera que sea Dragón Quizá Salga de Draco No Ah pues si Exclusa es agua Vaya Los de la derecha Son los más fáciles Para mi Los de izquierda Más difíciles Vale Vale Estoy preocupado La verdad Estoy pensando Porque estoy preocupado Sigue siendo altos bandos Vale Vamos a ver la animación Del agua Allá va A ver Clac 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 Vale 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 Y el agua Ahí está el agua Vale Perfecto Qué chulada ¿No? Es una liga Pokémon De Kalos De las más chulas Que hay A nivel de animaciones Y tal Está muy muy bien Vale Vale chicos Pues segunda persona Al tomando Alguien nos cuenta Tengo un poco de miedo No lo voy a negar Nada Que no lo tengo claro Oye Forastero Me gustaría plantearte Una pregunta ¿Tú crees que los combates Pokémon Serían dignos de merecer La categoría de arte? Chico Contestad en el chat vosotros ¿Vale? Eh Supongo que Sí A ver Estamos en la cultura Pokémon ¿Vale? Así que Si los concursos de belleza Pokémon Son arte Porque un combate Pokémon No Sí Ciertamente La cocina es todo un arte Pero en todo caso Un arte efímero Pues desaparece Nada más crearlo Con el combate Pokémon Sucede algo similar Incluso los recuerdos Las victorias O las derrotas Caen en el olvido No obstante La forma en la que uno Se entrega en cuerpo Y arma al combate Eso sí que es arte Vale Narciso ¿Vale? Vamos allá ¿Qué pasa que es el primero? Narciso Un Klawitzer ¿Vale? Agua puro Si no recuerdo mal Aunque tíate que es tipo Lucho muy potente Pero es agua puro Al fin y al cabo ¿Vale? Vale Raichu Confiamos en ti Tenemos hierbalazos Si lo cambiamos Si os acordáis Somos más rápidos Es muy bueno eso Y Vamos ¿En serio? ¿Tú te habéis de este Raichu? ¿En serio? Wow Vale Guiar a dos Si voy a continuar Porque la hace por cuatro Un rayo O sea ¿De verdad dudadáis de este? ¿De este? ¿Dudadáis de Raichu? ¿En serio? O sea No, no, no Cabe en ninguna cabeza Dudad de este Raichu Es Raichu Joder O sea Rayo Vamos para allá Se lo rusé al solo Al mismo nivel Y se lo rusé al solo Porque Raichu es fenomenal Vale Barbacle Barbacle ¿Qué era Barbacle? No me acuerdo Vale Es el tipo roca Es el tipo roca Y el balazo Lo hace por cuatro Sé que no pesa nada Pero yo el balazo Lo hace por cuatro O sea Uuuuh Roca filada Cuidado, cuidado Raichu aguántalo Raichu lo aguanta Raichu lo aguanta Raichu lo aguanta Vale Ataque rápido Y está afuera Puedo usar uno Vale Puedo usar uno, chicos Vale Me acabo de no fiar nada Al punto que acaba de pasar Suprem Suprem, dale ¿No veis a los Pokémon Con una sombra rara hoy? Los veo como más HD No sé por qué Suprem será por la liga O yo que sé Vale Suprem lo aguanta de De Re 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 Bien Perfecto Vale Tenemos espada santa Y tenemos cabeza de hierro Cabeza de hierro Que lo evita más por el staff Por favor Pero A ver, veremos Vale Cabeza de hierro Ah, ¿en serio? ¡Claro! Soy tonto ¡No, no, 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 no! A ver, lo voy a matar igual Da igual, lo voy a matar Lo voy a matar Está muerto, está muerto Espada santa ya está muerto Lo sé Espada santa sí que lo hace por dos Vale, quería ir a un número mal Me he cagado Vale, vale, vale Vale Vale, recupera la ley Suprem Starmi Psíquico Psíquico agua Psíquico agua Saliría a Over pero Da igual Voy a intentar curar a Over por si acaso Vale Vale, vimos Próximo nivel, perfecto Golpe cuerpo Suena muy buena Pantalla luz Se sube la defensa especial Creo recordar Creo que sí No recuerdo mal, la verdad Vale No le ha quitado ni mierda Pero A ver si lo paralizo por casualidad Psíquico Eso me puede quitar bastante Veamos Tiene Adam Muy buenas defensas Paralízalo Paralízalo Vamos a parar con un surf A ver qué tal Psíquico, vale Cuando me quitas con un psíquico Si hay que ir a ninja Cambiaría a él No es nada eficaz Vale, sigue haciendo psíquicos Pero es que me da miedo Que haga algo a Neon Entonces Vale, vamos a aguantar un psíquico más A ver si lo paralizamos Por lo que sea Por aquí o por ahí A ver, psíquico Da igual Lo aguantamos de sobra Vale Eso está cerca Vamos a usar un restauratodo Porque ella la ha usado Él la ha usado ¡Eh! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Vale, vamos a usar un restauratodo Él la ha usado Yo puedo usarlo No tiene más Vale Adam Restaurate Ha vuelto a usar otra Así que yo puedo usar otro Perfecto Vale, pues yo puedo usar otro restauratodo Ahora, ¿vale, chicos? Es muy importante esto Vamos con el golpe de cuerpo Vamos a seguir con el golpe de cuerpo ¿Vale? Mantén la luz Les Defensa especial Me da igual Defensa especial Me da igual Vale Hay que atacarles entonces Si se paraliza Cambiamos Que más nosotras estamos teniendo De que no paralice Ni un golpe de cuerpo Vale Si hago lo psíquico Me da igual Vale Una de estas Tiene que paralizarse Yo lo sé Me da de vida Me da de vida Me da Paralízate Venga Carajo Psíquico, ¿vale? Es que estar mi... Cambiaría Es que estar mi supo muy rápido Si no paraliza No me vale la pena cambiar Puedes aguantar uno más Yo lo sé Uno más puedes aguantar Yo lo sé Aguántalo 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 Vale, perfecto Golpe de cuerpo Mátalo Mátalo Un PS Vale Uh, si no puedo sacarlo A sorprender tampoco Debe haber tampoco Y estos dos Pero es que no son No son tan rápidos Problema Uh, si no se si El ha usado dos Vale, yo puedo usar dos Ya está Puedo usarlo también Vamos a usarlo igual que él El ha usado dos Nosotros usamos dos No tiene más No sé por qué habrá usado dos Pero Vale Vale, está muerto Ya está No, 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 no Está muerto, está muerto Ya está Un surf me iba afuera Vale Uff Bueno, te lo voy a dar todo De seguido, ¿vale? Así que Cortaré los 20 minutos Clavados Sin más, ¿vale? Vamos a seguir O sea, vamos a seguir Estaría a lo mejor Si corto mitad de combate El siguiente Se corta mitad de combate El siguiente, ¿vale? Y ya está Debes entregarte en cuerpo y alma A tu labor Para que todo recuerdo Que desaparece como lágrimas En la lluvia Permanezca impregnado En tu memoria Esa es la Esa es la quinta esencia De toda la vida humana Tantos entrenadores Como los chefs Tienen que extraer Todo el potencial De aquello que manejan ¿Qué necesitas Para llegar a costas más altas? Deberás enfrentarte A los dos contendientes Que te aguardan Si quieres hallar la respuesta Vale Llevamos más o menos 16 minutos Vale, chicos Vamos a intentar Continuar un poquito más Vale Vamos a curarnos Con esto para todos Obviamente Este por aquí Tienen que haberme puesto Más que lo yo Fíjate ¿Qué me quedan? ¿15? Vale, a ver Me quedan 15 Me quedan 3 Tienen que haber comprado más Tienen que haber comprado Muchos más Pero no me los puse Los compré Vale Vamos ya Por el que más temo de todos Creo yo Que es el tipo dragón Vamos ya para adelante Sé que más temo de todos La sala del draco Sé que más temo de todos Si pasamos este Quizás Sin que muera nadie Quizás ganemos ya De sobra ¿Vale? Vamos a poner a Dante Primeras por el tema De que tiene el rayo hielo Me da bastante miedo este La verdad No lo voy a negar Sé que hacer No recuerdo Los Pokémon exactamente Que tiene Sé que tiene una Altaria Que podemos sacar ahí a Uber Para que haga algo Por ejemplo La verdad es que me da bastante miedo Este Sé que me ha miedo Me da de largo Porque el acero Simplemente Tenemos algo de tipo Lucha Tenemos Fuego Y tenemos eléctrico Que no es por dos Pero Puedo quitar bastante Ese Raichu también Vale Tres minutos Quizás corte en mitad De esta lucha No os lo aseguro Pero vamos para allá Esta lucha Se cortará seguramente El capítulo de hoy Y veremos Que pasa para el de mañana Mira por donde Alguien ha venido a visitarme Bienvenidos seis A mis humildes aposentos Sumo me posees Una fuerte extraordinaria Para haber logrado Llegar tan lejos O sea que sí Me ha dado mucho Por ti y mozalbete Mis Pokémon Podrán fortalecerse Si juegan un rato contigo Así que vamos No perdamos el tiempo Vale Tercera tomando chicos Vamos allá Dracena O Dracena Mejor dicho Porque tiene el acento la Dragal De primeras Vale Que eres Dragal Vale Es el Es el veneno Es el veneno dragón Creo sí Vale Creo que es veneno dragón ¿No? O sea Creo que sí Voy a sacar Suprem Está en modo defensa Suprem Así que no debería Pasar nada Rayo Gracias a Dios Que lo he cambiado Gracias al cielo Que lo he cambiado Dragal ¿Qué era tío? Dragal ¿Qué era? Creo que sí que era Creo que sí que era Creo que sí que era Veneno Voy a hacer cabeza de hierro A ver qué pasa Vale No vale Le quita bastante Su me da igual Solamente ahora Use Vale No me quita No me quita los general Quizá ahora uso un restauratodo Vale Quizá ahora uso un restauratodo Así que vamos a hacer Puntinar con cabeza de hierro Vale Muy importante No lo he usado Perfecto Perfecto Venga Uno menos Venga Lo estamos jugando muy bien Chicos Lo estamos jugando muy bien Lo estamos jugando muy bien Noivern 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 que es Noivern no es dragón volado También Creo que sí Creo que sí Creo que no iba a seguir Dragón volado Creo que sí Vale Vale Vamos a meterle un trueno Un rayo Mejor dicho Es más rápido Cuidado con el pulso dragón Cuidado con el pulso dragón Me ha quitado la mitad exacta El pulso dragón Perfecto Atacamos antes Bien 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 Vale Atacamos antes Esto es perfecto Vale chicos Hoy lo vamos a ir dejando por aquí Si os ha gustado Dadle al like por favor Si os ha gustado Suscribiros Y mañana continuamos Con la liga Pokémon Ganaremos Perderemos Mañana lo vemos Bye